en Molina y le va a pegar Molina, no, toca justamente allí para Bogado, Bogado engancha, pasa Fernández, Fernández centro bajo, Vega que no puede. Fue bueno este ataque del equipo Macari, Vega que busca contactar allí con Benítez pierde, allí la tiene Macari, buen ingreso de Macari también, ahora sí, juega Fernández, viene Lucas, toca y pasa, Bogado, Bogado, ataca Forever, se la deja despisadita atrás, para Macari ahora, Emma Díaz, busca mantener la pelota Forever, allí la tiene Fernández centro nada, Fernández nuevamente, Macari, maneja la pelota y no genera peligro, Barbieri con ese pelotazo lo único que hace es devolverle la pelota al equipo rival. Saca por allí Fermín Antonini, Emma Díaz, no recibe, el que recibe es Fernández, Lucas, Fernández, buen taco de Molina para Bogado y Murillo, va a cambiar Macari por este lado, pase con rosca para Fernández, que prolonga el ataque de Forever con Vega, la tiene Claudio, Fernández, al medio para Macari, de primera para Emma Díaz, Emma Díaz, juega. Y el que sale ahora Riestra con Romero, Romero no lo vio que venía desde atrás, allí Fernández, Macari, intercepta bien allí Montiel, pasa el peligro porque fue una buena salida de Canuto para Vega, Macari, Emma Díaz a un toque, juega al medio campo de Forever, al menos lo intenta Macari, Fernández, Lucas para Macari, Macari nuevamente juega con Emma Díaz, Fernández, centro al área, muy pasado, cierra Vicholdo y la va a tirar al córner, la pierde Emma Díaz, nuevamente Fernández contra Fernández, gana nuevamente Lucas, deja con Díaz, Emma, toca atrás, abre por este lado Fernández y allí recibe Lucas, Fernández, la mató Fernández, viene otro centro para Molina, pide agarrón de casi cuarenta del primer tiempo. Ahí vemos, se traba un poco el partido ahora, Riestra intenta recuperar la pelota. Todo el tanque, el número nueve de Forever, nueve por nueve, ¿no? El cambio de Romero por Vega. Nueve por nueve, sí, y entró Silva para comenzar a... Sale por allí Barbieri, sale por allí Barbieri, pelotazo largo, pelotazo largo, toca Forever allí, atrás, mantiene, tiene a veces en el medio, allí sale Forever. Fernández, la mete al área Fernández, el que busca es el tanque Romero, que gana. Pega Riestra con Bravo, lo marca Silva, sigue Bravo, sigue Bravo ante Silva, que intenta comerte falta, pero no lo logra. Barre allí bien abajo y revolea. Murillo que la baja y sale Riestra por izquierda. Ema Díaz también, que persigue allí a la marca. Saca el zurdazo, pide en mano, no le dan. Torres nuevamente la va a meter al área, el rechazo allí. Era González el que peleaba esa pelota.